Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comenzamos. Y bien, esta vez tal cual lo dicen en el título traigo para ustedes, leer o no leer Pandora de Liliana Bum. Un libro que la verdad lo vi, me gustó mucho la reseña, se me hizo muy interesante, al menos la signosis del libro. Entonces en cuanto lo vi, lo adquirí, la verdad lo adquirí en un precio muy accesible y pues fue así como pasé a leerlo. Estuve un poco de tiempo en espera a ser leído hasta que por fin le llegó y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Pandora, voy a pasar a decirles de qué nos habla, así que pasemos a ello. Y muy bien, básicamente la historia aquí se va a centrar en únicamente tres personajes, los cuales son el ginecólogo Gerardo Viera, su esposa Abrí y la que en un principio era como tipo de excepcionista Pandora. Pues voy a empezar a comentaros un poco con referencia a cada personaje para que entiendan un poco de qué nos habla la historia. Y bien, empecemos con Pandora. Pandora es una mujer obesa, tiene muchos kilos de mar. Es una mujer muy grande que nos va a ir contando lo que ha sido para ella su experiencia de ser gorda, ¿no? Y de lo que es tener una mamá esbelta que se cuida mucho, una hermana igual, muy bonita. El típico estereotipo de una mujer perfecta, ¿no? Lo son tanto su mamá como su hermano. Pandora nos va a empezar a contar su historia desde su niñez, es cómo fue para ella el haber sido la hija gorda, ¿no? De esta mujer que siempre se ha dedicado a ser, pues, la mujer perfecta, ¿no? Junto con su hermana. Y su relación que tenía también con su papá, el cual era el único que la quería, ¿no? Porque el libro así comienza contándonos acerca de que acaba de morir el papá de Pandora, ¿no? Es lo primero que acaba de pasar, entonces no es ningún spoiler. Y de ahí a raíz de la muerte de esta única persona que era la que Pandora consideraba que su padre era el único que la quería, es donde va a empezar como que en ella una especie como que esto de dolor, ¿no? Muy grande porque ella siente que se le fue el único ser que la amó y que la va a amar en el mundo, ¿no? Y a la parte nos va a ir contando la historia de Abril y su marido, que se llama Gerardo, ¿no? Abril es una mujer que se nos va a contar que es la típica mujer del esposo de un doctor, ¿no? Ya ven que ya los médicos ganan bien, entonces ella nos va a contar lo que es ser la esposa de un médico y lo que se tiene que cuidar para mantenerse, por así decirlo, en una posición de ser una esposa modelo, ¿no? Porque al ser la esposa de un doctor debe de ella cuidar mucho su aspecto, entonces nos va a contar lo que es para ella tener que dejar de comer cosas que le gustan, pasárselas en dietas, en gimnasios, en fin, cuidándose de todo, ¿no? Comprándose ropa muy cara, haciéndose peinados también muy laboriosos y caros, lo que es ser mamá, porque tuvo dos hijos que son femeninos, entonces lo que fue para ella tener que haber recuperado su figura tras haber tenido el parto, entonces nos va a contar esa parte, ¿no? Pero nos va a contar al mismo tiempo lo que es para ella el hacer todo ese sacrificio sin ningún resultado, porque Gerardo, por lo que ella nos va contando, parece que no tiene interés en ella, ¿no? Ella se esfuerza por verse cada día mejor y por ser perfecta, pero siente que su marido no más, no la quiere, no la voltea a ver, pero no es que no la quiera, no siente deseo, no siente que Gerardo la desee, ella se mira y pues sabe que otras personas la voltean a ver, que las mujeres le tienen envidia porque es muy bella, los hombres la desean, pero ella está consciente de que su marido no, que haya algo que su marido tiene que no le provoca nada, ¿no? O sea, su marido pone pretextos para no tener intimidad con ella y etcétera, entonces eso es lo que vamos a ir viendo, como ella nos va a ir contando su experiencia de preocuparse todos los días por su aspecto, pero sin tener ningún resultado, ¿no? Porque Gerardo no más no quiere nada con ella. Y igual se nos va a ir contando algunas cosas de Gerardo, ¿no? De lo que para él es estar con una mujer porque él no los va a ir contando, que a él no le gusta su esposa, vamos a ir viendo el por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón de por qué a Gerardo no le atrae su esposa? Por más que ella haga por tratar de verse muy sexy, muy bella, a Gerardo no le provoca nada, ¿no? Y eso es lo que también nos va a ir contando Gerardo en toda esta historia, ¿no? Y bien, el centro de la historia, o cuando se desencadena todo, es cuando Gerardo conoce a Pandora, en la cual se conocen en una reunión en la que están todos los empleados del hospital, ¿no? Doctores, recepcionistas, los que limpian, etcétera, ¿no? Incluso también las esposas de los doctores, ¿no? Y los acomodan de tal forma en la que no solamente se acomodan en sus grupitos de médicos, de enfermeras, de recepcionistas, sino que los mezclan para que haya una convivencia y logren conocerse toda esa profundidad. Y así es como el doctor, junto con su esposa Abril, se sientan en la mesa y entre los que están ahí está Pandora, ¿no? Y su mujer se queda un poco sorprendida a ver que en cierto momento, Gerardo se queda viendo hacia un lado sin apartar la vista como embobado. En un principio, Abril cree que lo que va a ver, o lo que ella va a voltear a ver, es que va a estar viendo a una mujer joven, bella, atractiva, y se sorprende a ver que su marido está viendo a una mujer gorda con ella. Eso es lo que le extraña a ella mucho, ¿no? Y pues cuando le pregunta a Gerardo, se justifica diciéndole que realmente la volteaba a ver porque le recordaba a una tía que quería mucho, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? Y es que la verdad de lo que está ocurriendo es de que a Gerardo, en cuanto voltea a ver a Pandora, hay algo que le gusta, ¿no? Porque a Gerardo, y lo que tiene es que a Gerardo le gustan las mujeres gordas, obesas, ¿no? Para Gerardo, entre más grande, más gorda sea una mujer, es mejor. Y cuando logra su acercamiento con Pandora y le termina confesando esto en un álbum de fotos que le da a Pandora, porque empiezan a salir a comer, entonces cuando le da un álbum a Pandora para mostrarle su secreto, el cual el álbum está repleto de fotos y de pinturas de mujeres gordas, es cuando Pandora no queda impactada, no lo puede creer porque ella ve que el doctor Gerardo, el ginecólogo Gerardo, es un hombre muy atractivo, perfecto, que gana muy bien y que todas desean, ¿no? Todas las del hospital lo desean, cualquier mujer que ve a Gerardo lo voltea a ver porque supone que es muy atractivo, pero a la única mujer que le interesa a Gerardo es Pandora, es la única mujer que le interesa a él, ¿no? Y cuando se lo dice a Pandora, Pandora no lo puede creer, ¿no? Y pues una vez que ellos comiencen a tener una relación, es cuando Gerardo le va a proponer a Pandora algo que ella no podrá rechazar, Gerardo le va a ofrecer a él su comprensión, su amor, su cariño, su deseo, su pasión, un hogar, le dice que le va a poner una casa, le va a dar todo a cambio de algo, él algo quiere, ¿no? Gerardo quiere algo que Pandora le dé a cambio, ¿no? Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Pandora. Y pues la verdad sí, la verdad sí, sí me gustó mucho el libro, es un libro que mientras lo vas leyendo vas analizando muchas cosas, sobre todo te pones en el lugar de los tres personajes que te van marcando aquí. Yo creo que el más triste es cuando está la misma Pandora contando su historia porque te pones a ver todo lo que sufren esas personas gordas, que ella misma dice que sienten el rechazo de las personas porque las personas las juzgan porque creen que porque como engordan por decisión propia se están muriendo porque ellos quieren, ¿no? Entonces es lo que ella nos platica, ¿no? Cómo a ella le afecta el odio de la gente, el odio de estas personas que desprecian a los gordos. Entonces sí es muy triste leer esto y darse cuenta de que así es en la realidad, de que muchas personas rechazan a las personas gordas, ¿no? Entonces realmente no es ninguna mentira, todo lo que se lee aquí es verdad. Lo de la esposa de Abril que tiene que estar siempre perfecta por un marido que no la voltea a ver también es muy triste porque es también lo que suele pasar a lo mejor con muchas mujeres de que se esfuerzan por dar todo para tener al marido contento y el marido está pensando en otras cosas. Entonces es también triste tanto la historia de Pandora como la de Abril y pues también no es triste pero sí es como que a lo mejor un poco frustrante la historia de Gerardo, ¿no? De que ha tenido que vivir ocultando lo que realmente él siente, sus sentimientos porque sabe que el hablar de ese tipo de gustos que tiene él es que la gente se va a burlar de él, ¿no? Entonces él sabe de que él no puede decir a mí me gustan las mujeres gordas porque la gente se va a burlar de mí, ¿no? Entonces también es como que te deja pensando de que muchas veces a lo mejor las personas no pueden vivir sus gustos ni sus vidas porque las personas siempre van a estar criticando y juzgando a alguien, ¿no? Entonces es un libro que te hace pensar y te hace analizar en todo esto, ¿no? Y te metes muy de lleno en la vida de estos tres personajes. Entonces la verdad sí es un libro bastante entretenido, es muy fluido, se lee muy rápido, los capítulos son incluso cortos, las letras son grandes, entonces la verdad se lee muy, muy, muy rápido este libro. Me gustó a mí eso, sobre todo el ritmo, el que los capítulos fueran cortos, el que te contara la historia desde la perspectiva de cada uno de los personajes se me hizo algo muy, muy interesante del libro, ¿no? Y pues en cuanto al final, el final sí fue, creo que se podría decir que el único pero que tiene el libro, ¿no? Porque solamente hay un desenlace para uno de los personajes, ¿no? ¿A qué me refiero? Desenlace no me quiero decir a que uno murió, ¿no? No, desenlace me refiero de que en su historia sí sientes que tuvo un final, una conclusión y los otros dos personajes no. Entonces el libro termina muy abruptamente, ¿no? O sea, termina en algo y tú esperas ver como que dices, tienes que ver qué pasó con los otros dos personajes, ¿no? Eso fue lo único que no me gustó con la historia. Entiendo que probablemente la escritora lo dejó así para que fuera abierto y uno como lector le diera su propio final. Yo cosa que hice, ¿no? Al leerlo dije, pues estoy seguro que va a pasar esto, este personaje va a ser esto y este va a ser aquello y pues estoy más que seguro de que probablemente la escritora lo haya hecho por eso, ¿no? Pero honestamente sí me hubiera gustado más que hubiera tenido como que un cierre todo, ¿no? Que se hubiera explicado bien, que se hubiera mostrado cada uno de ellos, que hubiera tenido un desenlace, qué le pasó a cada uno de ellos y su cierre, ¿no? Eso es lo único que sí no me agradó de todo el libro, ¿no? Pero pues como les dije es un final abierto y al final de cuentas quizás haya personas que les gusta porque uno mismo puede imaginarse cómo terminan los personajes, ¿no? E independientemente de ese pero que tiene el libro que es el final, en sí, en toda la historia es grandiosa, ¿no? Muy triste, hay partes muy, muy tristes, sobre todo las partes de Pandora, hay partes en las que incluso te sorprendes, hay partes impactantes, debo de reconocer eso, que hay partes en las que te quedas analizando y te pones a ver qué sería capaz de hacer una persona que nunca ha sentido amor de una relación, ¿no? No hablo de, bueno, aparte de familia porque Pandora sufre mucho, no tiene el amor de su madre y de su hermana, sino que cuando una persona no tiene ese amor de que alguien se fije en ella y lo encuentras por primera vez, esa persona está dispuesta a hacer lo que sea, ¿no? Y es lo que nos plantea el libro, todo lo que Pandora está dispuesta a hacer cuando Gerardo le dice que la desea y la ama, ¿no? Entonces es increíble e impactante todo lo que hace Pandora por complacer a Gerardo, ¿no? Y la verdad sí es para sorprenderse, ¿no? Yo creo que uno podría fácilmente decir yo no lo haría, pero hay que ponerse en el lugar de una persona que nunca ha tenido amor, ¿no? Lo que sería capaz de hacer. Entonces la verdad sí es un libro buenísimo que te deja pensando muchas cosas, ¿no? Y es algo que por eso yo recomiendo mucho este libro. Y en cuanto a la calificación, después de todo lo que les dije a Pandora de Liliana Bloom, yo le terminé poniendo un 10. 10 sí porque la verdad el libro me gustó mucho. O sea, en cuanto lo empecé a leer no pude pararlo, ¿no? Lo leí en cuestión de dos días. Es un libro que la verdad se lee rapidísimo y no puedes parar de leerlo, ¿no? Y te deja con una sensación amarga y fina, ¿no? Entonces la verdad sí se los recomiendo mucho si lo logran adquirirlo. Y pues bueno, eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado esta crítica. Ya saben, si les gustó, manita arriba y compartanlo, ¿no? Los veo para la próxima con otra grande seña. Espero que se cuiden y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.